Hola, soy Andrés Solimano y quisiera enviarles un afectuoso saludo al Congreso del Partido GEN en Buenos Aires. Lamento no poder estar personalmente en las deliberaciones de ustedes, pero quisiera un poco transmitir algunas ideas en relación a la deliberación y presentación allá. Bueno, estas ideas vienen de este libro, que acaba de salir de un poco publicidad, Elites Económicas, Crisis y Democracia. Acaba de salir en inglés, publicado por la editorial de la Universidad de Oxford, Oxford University Press, pero sale también en español, publicado en el mes de noviembre por el Fondo de Cultura Económica. Y yo estoy seguro que va a llegar a Buenos Aires en esa fecha. Bueno, ¿de qué se trata principalmente el libro y un poco la presentación al Congreso? Bueno, uno de los temas importantes es el consistente aumento que vemos en la desigualdad de la distribución de ingresos y riquezas en distintas partes del mundo. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en la India. Se observa cierta disminución de la desigualdad laboral en América Latina, pero partiendo de niveles muy altos. Los coeficientes de Gini de la región latinoamericana son sobre el 50% de los más altos del mundo. Entonces, un poco el libro trata de ponerlo en la perspectiva histórica de esta fase de capitalismo más bien neoliberal, que se ha implementado a partir de la década de los 80 en distintas partes del mundo, con Thatcher en el Reino Unido, Riga en Estados Unidos, Pinochet en Chile, después vienen las transiciones postsocialistas hacia el capitalismo, etc. Entonces, en ese contexto es que uno observa este aumento de la desigualdad. Los números muestran que el 1% más rico de la población, esto basado en datos de servicios de renta interna, en países como, de los países capitalistas desarrollados, Estados Unidos, el 22% del ingreso nacional se lo lleva el 1% más rico, en el Reino Unido 15%, el número más bajo en Francia, 8% en los países escandinavos, está entre 4 y 6%, en Suecia 6%. Es decir, dentro del mundo de los países de la OECD, de los países capitalistas avanzados, desarrollados, hay distintos índices de concentración del ingreso. En América Latina, los dos datos que tenemos disponibles están trabajando con más países. Argentina, con el 1% más rico de ingreso nacional, captura el 19% del ingreso nacional, en Chile 32%, muy, muy alto. Ese es el cuadro un poco de desigualdad. También los números de, este es para ingreso, cuánto se lleva el 1% más rico de ingreso. Si lo vemos para riqueza, riqueza, tenencia de la tierra, tenencia de activos financieros, tenencia del capital, capital humano, capital físico y la riqueza está bastante concentrada. En general, la riqueza es más concentrada que el ingreso. Bueno, en el libro se analizan un poco las consecuencias y el efecto de esto en términos de lo que llamábamos la formación de elites económicas o también oligarquías económicas, ¿no es cierto?, que es la parte alta de la distribución del ingreso. Bueno, básicamente se hace el caso de que hay dos efectos de esta concentración de ingreso y de riqueza en elites, muy ricas. Efectos económicos, que son básicamente los problemas de la desigualdad. En sociedades más desiguales hay más tensión social, hay más conflictividad entre capital y trabajo, hay más desaprovechamiento de talentos de sectores populares, clases medias que por falta de oportunidades no pueden desplegarlas del proceso productivo y también sociedades más desiguales son sociedades donde es más difícil hacer consenso de política económica y política en general. Eso es más bien por el lado de los efectos económicos. También se nota en el libro el hecho de que las elites tienen no solo capturan una parte muy importante de los recursos económicos, del excedente económico, de los activos, sino que también crecientemente se están terminando de apoderar un poco del sistema político, del sistema democrático. Las elites básicamente no solo están interesadas en hacer buenos negocios desde el punto de vista económico, de que sus empresas crezcan, les vaya bien, no haya mucha regulación, no les suba los impuestos, sino que también quieren evitar que el sistema político nos regule más, que les suba las tasas de tributación y que les cambie un poco las reglas del juego. Toda elite, y esto a través de la historia, siempre quiere seguir siendo elites, quiere seguir consolidando su situación. Entonces, sus mecanismos de captura del sistema político se pueden identificar en cuatro. Uno, financiamiento de las campañas políticas, ¿no es cierto?, de partidos, grupos, personas, candidatos, más afines a sus posiciones. Segundo, gastos de lobby para afectar legislación en la dirección que les interesa a las elites. Tercero, el control de ya sea propiedad o financiamiento de los medios de comunicación de masa y el tipo de mensaje que los medios de comunicación transmiten. Y el cuarto mecanismo es el de financiamiento o apoyo de los llamados intelectuales públicos, es decir, intelectuales, académicos, que presentan argumentos técnicos en favor de posiciones que les puedan ser favorables a ellos. Y también el financiamiento a los centros de estudios, centros de estudios y universidades también. Entonces, bueno, ese es el cuadro un poco que estamos teniendo. Un aumento en la desigualdad, tanto de ingresos y riquezas, una concentración de activos en los estratos superiores, el 5, el 1% más rico de la distribución de la renta y la distribución de riqueza. Los efectos que tienen eso sobre la economía, sobre el tipo de política económica, sobre la política y también el efecto sobre el funcionamiento del sistema democrático. Bueno, el libro hace un planteamiento y examina con evidencia internacional no solo de América Latina, sino de Europa, de un rango amplio de países y estos efectos, y propone una alternativa, por lo menos esbozar algunos principios básicos de lo que podría ser una alternativa a un sistema de tipo neoliberal y que le hemos llamado el enfoque de la democracia económica. ¿Qué significa el enfoque de la democracia económica? El enfoque de la democracia económica lo que plantea es que, primero, es importante que los activos que generan valor, los activos que generan excedente económico, estén distribuidos de una forma más pareja de lo que están distribuidos hoy en la población, ¿no es cierto? Entonces, plantea una distribución de activos, de tierra, de activos físicos, de activos financieros, etc., más compatibles con situación de mayor igualdad. Y también propone una distribución del excedente económico más amplia y que no esté tan concentrada en lo que llamamos las élites y que beneficie más a las clases medias, a los sectores populares, a las pymes, etc., y no esté tan concentrada en las grandes empresas de los conglomerados económicos. Identificamos tres, cuatro áreas de aplicación de los principios de democracia económica. Uno es la empresa. Nosotros creemos que es importante balancear un poco el poder de negociación, los grados de participación del estamento de empleados, de trabajadores, y que no esté siempre, que todas las decisiones estratégicas que la empresa hagan, ya sean los dueños o los gentes generales, con exclusión del resto. Entonces hablamos un poco de democratización de la estructura productiva, del lugar de trabajo, con esquemas mayores de participación. Ese es un área. Y la otra área, que es bastante importante en América Latina, es la distribución de... se acabó la luz. La distribución más democrática y equitativa de los excedentes que genera la tenencia de recursos naturales, ¿no es cierto? Puede ser el petróleo, puede ser el cobre, puede ser productos agrícolas que generan alta renta, etc. Entonces nosotros creemos que es importante que los excedentes que se generan en la producción de recursos naturales se distribuyen más parejamente. Una tercera área que nosotros creemos que es importante, y esto va a finir una discusión que se hace sobre el caso europeo, darle mayor voz al sector trabajo y a la sociedad en general en el diseño y aplicación de políticas de austeridad. ¿Cierto? Hoy día la política de austeridad se define en la llamada troika, el Fondo Monetario Internacional, Banco Centro-Europeo, la Comisión Europea, y ahí están los casos de Portugal, Irlanda, España, Italia, Grecia. Entonces nosotros creemos que es importante darle más voz a la gente que se afecta en estos programas de ajuste que en general son bastante costosos. Y también ya a nivel internacional, las dos primeras áreas son más bien a nivel nacional, estas son las dos otras áreas de aplicación de los principios de democracia económica, son de nivel más global o internacional, es reforma de las instituciones internacionales, ¿no es cierto? Las instituciones internacionales tradicionales, financieras, particularmente, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, la institución de Bretton Woods, etc., Banco Centro-Europeo. Las de Bretton Woods fueron creadas en la década de 1940, en el siglo pasado, en que había otras realidades económicas que las que existen hoy día. Hoy día más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial se generan en países que no están en la OECD, pero la estructura de poder y decisión de estas instituciones todavía refleja una geografía económica, un poder económico de los países de desarrollo versus países desarrollados, que es muy distinto al actual. Creemos que esa es una área importante, y eso tiene ramificaciones también para lo que conversábamos en seguir hace un minuto sobre el diseño de los programas de ajuste y cómo instituciones internacionales, burocracias que no son energías democráticamente, dictan el contenido de las políticas económicas, las políticas sociales, políticas públicas de una cantidad importante de países y con muy escasa participación de los grupos afectados a la población. Bueno, eso es un poco lo que yo quería transmitirles, conversar con ustedes, de esperar que estas reflexiones de carácter más general sobre desigualdad, capitalismo, subversión neoliberal y esta alternativa a la democracia económica pueda ser interesante y útil para el caso argentino. Hay cosas comunes con otros países de América Latina, yo estoy acá en Chile, también el tema de desigualdad es un tema que está bastante alto en la agenda económica y yo creo que en la Argentina también debiera ser de importancia. Bueno, me detengo acá, le deseo mucho éxito en las liberaciones del día de hoy que van a tener ustedes en Buenos Aires y espero tener la oportunidad de acompañarlos en una futura ocasión. Un abrazo a todos. Adiós.